A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Yo les voy a leer en una Biblia que se llama Nueva Biblia Viva Escojo yo alguna Biblia porque hay veces que esas Biblias me explican un poquito más y entiendo mejor Así es que usted puede seguirme en su Biblia, pero mi Biblia, esta Biblia que le leo hoy La Biblia Nueva Biblia Viva dice así A todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios Puede tomar su asiento Le voy a pedir que ponga atención a la Palabra de Dios En esta noche, leímos un versículo que en su Biblia dice Una de las cosas que voy a estar compartiendo con ustedes en esta noche Es la fe en Cristo Jesús Pero, vamos a estar meditando también en lo que es el Nuevo Nacimiento ¿Por qué razón? Porque aún desde el principio del cristianismo Comenzamos a ver algunas cosas que es necesario entenderlas Y es que cuando a veces se habla de creer en Cristo Solamente pensamos en un acto que hacemos delante de Dios Y si ustedes se acuerdan Hay una oración que se hace cuando una persona le va a entregar la vida a Cristo Y hay veces que nos conformamos solamente con levantar la mano Y repetir algunas palabras que nos dirige el líder o quien nos lleva a Cristo No digo que estén mal Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos solamente con esas palabras Y según encuentro yo en la Palabra de Dios No es solamente creer en Cristo ¿Por qué razón? Porque creer en Cristo nos conecta con el Nuevo Nacimiento Creer en Cristo nos conecta con la regeneración Y muchas veces nos quedamos mucho tiempo caminando Solamente en creer en Cristo Y no tenemos información de la nueva vida Nosotros no nacemos espiritualmente en un proceso de días, semanas o años Nosotros creemos en Cristo Y nacemos espiritualmente de parte de Dios Y yo quiero que pongamos atención Y yo les aseguro Que en esta noche Alguien va a obedecer Alguien va a creer en lo que le diga Y en esta noche Y en esta noche Ese alguien Ese hermano O esa hermana Va a tener una experiencia gloriosa Con el Señor Invito a los hermanos que ya tienen tiempo Incluyendo a los que predican la Palabra de Dios Porque muchas veces nosotros pensamos Que las bendiciones de Dios son para los demás Y no para los que estamos al frente Yo acabo de llegar de los ángeles El fin de semana pasado Tuve un invitado para predicar por la mañana Y les cedí mi lugar Y me quedé para predicarles en la tarde Y les hablé del poder del Espíritu Santo Y uno de los que predican la Palabra de Dios En nuestra iglesia Cuando hice la invitación O más bien No me dieron tiempo de hacerles la invitación Sino que predicando Empezaron a venirse al altar Y uno de ellos fue uno de esos ministros Pasó y lo tomó el Espíritu Cuando ya nos íbamos Nos quedamos solo tres hermanos Para salir al final Y él era uno de ellos Él es un hermano que Dios le ha dado Dos niñitas pequeñitas Las dos de brazos Y venía con sus dos niñas Ya saliendo de la iglesia Para subirlas al vehículo Y le dije yo hermano Que bendición le ha dado el Señor Para que salga con esa cosecha de niños Que bendición Y se me hizo raro que me contestó Pero no me contestó en español Me contestó en lenguas Y me llamó la atención Y no sé qué más Le pregunté Y me volvió a hablar en lenguas Dije vaya ¿Qué le pasó al hermano? Subimos Y me están mirando ahorita Los hermanos allá Para que vean que no es Que es verdad lo que le digo Solo nos quedamos tres Estaba yo Arrancando mi vehículo Para salir Y viene uno de los ministros Que era el que iba a cerrar Y me dice hermano Por favor vaya a ver Al hermanito Fulanito ahí Porque la esposa Está con un miedo terrible Y el niñito de ella también Porque tienen miedo De verlo como está Porque el Espíritu Santo Lo había tomado Así es que le dije Vete déjamelo Y yo me fui a verlo Y ahí estaba la esposa Le tenía miedo No levantaba la vista siquiera Para mirarlo Porque le tenían miedo Y es que lo tenía El poder de Dios Tuve que hacer varias cosas Para que me lo creyera La esposa Que no estaba mal De su mente Y todavía Con desconfianza Se fue Un ministro Uno de los que predica Por eso le digo En esta noche Dios puede hacer algo Conmigo Gloria a Dios Posiblemente Sea más fácil Que lo haga con usted Porque en este momento Dios me tiene aquí Para darle un mensaje Que usted entienda No le puedo dar un mensaje En lenguas Está escrito en la palabra De Dios Que el que está acá Está para dar un mensaje Entendible Pero cualquiera de ustedes Puede tener esa experiencia Gloriosa Así es que vamos A abrir el corazón Y vamos a esperar Algo especial De parte de Dios Oiga esto Dice ahí En Juan capítulo 1 Versículo 12 En mi Biblia La Biblia Que yo escogí hoy Que es la Biblia Nueva Biblia Viva Dice así A todos los que lo recibieron Se refiere A Cristo Jesús A todos los que le recibieron A los que creen en Él Les dio el derecho De ser hijos de Dios Pongamos atención Porque me voy a mover De una manera Que no solamente Nos quedemos Con poner nuestra fe En Cristo Poner nuestra confianza En Cristo Recibir por la fe Lo que Cristo hizo Por nosotros Y creer aún En su resurrección Pero también Vamos A dar el paso A experimentar El efecto Que causa Creer en Cristo Creer en que Cristo murió La palabra de Dios Mi hermano Mi hermana Me dice a mí Que Cristo murió Eso lo dice allá En Hebreos capítulo 2 Versículo 14 Que con la muerte de Cristo Destronó a Satanás Con la muerte de Cristo Destruyó a Satanás Que con la muerte de Cristo Nos libertó del pecado Hay poder en el sacrificio De Cristo Jesús Bendito sea El nombre poderoso Del Señor Pero es necesario Creer en la muerte de Cristo Y en la resurrección Porque si no creemos En la resurrección No hay vida eterna A Cristo no lo pudo Detener la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Dijo el ángel A las mujeres Que fueron A buscar su cuerpo Allá en el sepulcro Porque buscan Entre los muertos Al que vive Así es que mi hermano Mi hermana Vamos a buscar La relación La conexión Entre la fe Y el nuevo nacimiento La nueva experiencia De vida eterna Una vez más Le digo Si usted pone atención A lo que le estoy leyendo Y a lo que yo le diga Suena un poco vanidoso Que yo le diga Ponga atención A lo que yo le digo Es que no me interesa Incluir nada Que tenga que ver Conmigo O con mis ideas Pero lo que yo le diga Va a ir respaldando A lo que vamos A estar leyendo Y yo le aseguro Que algo Va a suceder En alguien En esta noche Y oiga lo que le voy a decir Si una sola persona Sea hombre o mujer Sea anciano O sea hombre fuerte O mujer fuerte O sea Un adolescente Si uno de ustedes Tiene esa experiencia Por lo que está Leyendo Y por lo que está Escuchando Quiere decir Que eso es verdad Y no nos vamos A detener Hasta que el último De los hermanos Y las hermanas No solamente tenga Una religión En su mente Sino que tenga Una experiencia Con el bendito Poder de Dios Aleluya Una vez más Juan capítulo 1 Verso 12 Me gusta esta Biblia Porque dice A todos los que le recibieron A los que creen en Él No puede uno creer en Él Si no lo recibe Primero Primero lo tiene que recibir Y saber quién es Qué trae Y luego creemos en Él Por eso me gusta A los que le dio la potestad Les dio el derecho De ser hijos de Dios Ahí está muy claro Se cree Y se convierte en hijo de Dios Se cree Y su nombre es inscrito En el libro de la vida Pero hay algo glorioso Y esto es La manifestación Del poder De Dios Una vez más Le digo No solamente La fe Sino la experiencia Con el poder de Dios Así es que Alguien Va a tener Una experiencia gloriosa Venga conmigo A Juan capítulo 7 Versículo 38 Pongamos mucha atención Una vez más Recuerden No solamente Me voy a quedar Con lo que es la fe Es glorioso Creer en Cristo Es glorioso Tener fe Tener confianza En lo que Él hizo Pero ¿Qué del resultado? Que de la experiencia Del poder de Dios Para los que conocen La Biblia La palabra de Dios Dice Por allá En Hechos capítulo 10 No No la abra Porque lo que vamos a leer Es lo que sigue Juan 7 Pero La palabra de Dios Dice Allá En ¿Cuál le dije? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 10 En el versículo 43 El apóstol Pedro Le está predicando A Cornelio Y a su familia O sus amistades Y en el versículo 43 Hechos 10 43 Dice De este O de Jesús Dan testimonio Todos los profetas Que todos los que En Él creyeran Recibirán perdón De pecados por su nombre De pecados por su nombre ¿Qué quiere decir? Que les estaba predicando Acerca de Cristo Que murió Y resucitó Estaba predicándoles Pedro Una vez más Una vez más Le digo Pedro está predicando Y dice De este Jesús Dan testimonio Todos los profetas Que todos los que En Él creyeran Recibirán perdón De pecados por su nombre Y la Biblia dice Mientras Pedro Hablaba estas palabras El Espíritu Santo Vino sobre todos Los que estaban Escuchando Y comenzaron Todos a hablar En otras lenguas ¿Qué quiere decir eso? Que aquella gente Se identificó Con Jesús En su muerte Y resurrección Por lo que Pedro estaba diciendo Y Dios Mirando el corazón Que estaban Identificándose Con Cristo Los bautizó Con el Espíritu Santo Hermano Hermana Hoy nos vamos A conectar No solamente Con la fe Sino nos vamos A conectar Con la misma Vida eterna Con la misma Gloria de Dios Y algo puede suceder En esta noche En la vida De un hombre O de una mujer Y vamos a salir De este lugar Con una experiencia Gloriosa Bendito el nombre Del Señor Y no le estoy hablando De una forma de vida De la iglesia A la que yo pertenezco Le estoy hablando De lo que sucedió A los primeros cristianos Que menciona la Biblia Y que está registrado aquí En la palabra de Dios Se recuerda ¿Se recuerda que leímos En Juan 1 12? Y a los que le recibieron A los que creen En su nombre Oiga Les dio potestad Les dio el derecho De ser hijos de Dios Pero ¿Qué es lo que tiene que ver Con ser hijos de Dios? Es la relación Con la misma Vida Eterna Es la conexión Con El cielo Y la tierra No es con la tierra Y el cielo Porque de allá Viene la bendición Dijo Santiago Toda buena Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre De las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Hoy en esta noche Una vez más Le digo No estamos aquí En cualquier reunión No estoy menospreciando Otras reuniones Pero déjeme decirle Usted y yo Tenemos que saber ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta es una reunión De hombres y mujeres Que han creído en Cristo Y que si hemos creído en Cristo Estamos conectados Con la misma Vida Eterna Mire lo que dice aquí La palabra de Dios Juan capítulo 7 Versículo 38 Le voy a dar oportunidad Que usted lo lea En la Biblia Reina Valera Porque yo no lo tengo ahí ¿Qué dice? El que cree en mí Deténgase ahí ¿Quién está diciendo? El Señor Jesús Directamente No le estoy diciendo yo algo Usted lo está leyendo En la Biblia Y está usted leyendo Las palabras que dijo Nuestro Señor Jesús El que cree en mí Dijo el Señor Como dice la Escritura No como dice cierta organización Aquí nos olvidamos De las organizaciones Y si la organización Y si la organización De Rafael Rodríguez No lo dice como está Olvídese de la organización De Rafael Rodríguez Y apeguese a la palabra de Dios Y dice una vez más El que cree en mí Dijo el Señor Aquí me detengo un poco Acostumbrémonos A meditar en la palabra de Dios ¿A usted no le gustaría Que le hablara a Cristo? Ahí está Ahí está Hay tanta gente que dice ¿Cómo quisiera que el Señor Me hablara? Ahí está Él lo está diciendo El que cree en mí Te lo está diciendo Me lo está diciendo El que cree en mí Como dice la Escritura Oiga De su interior De allá de adentro Brotarán Brotará un manantial El que cree en mí Como dice la Escritura ¿Qué tanto después Ha de suceder eso? Él dice El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Brotarán ríos De agua viva Una vez más Si el Señor dice El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán Brotarán Ríos de agua viva ¿Qué tanto después De creer en Él Tienen que brotar Los ríos de agua viva? Instantáneamente Eso se los acabo de decir Que está allá En Hechos capítulo 10 Versículos 43 y 44 Pedro les estaba hablando De Cristo que murió Y resucitó Aquella gente lo creyó Y ya estaban Los ríos de agua viva Moviéndose Se reventó una fuente Del poder de Dios Que comenzaba dentro De aquellos hombres Y mujeres Que se identificaron Con la muerte Y la resurrección De Cristo Y ya los tomó El poder de Dios Y ahí terminó El servicio En bendición Y si aquello sucedió Con los primeros cristianos ¿Por qué vamos a permitir Que cambien las cosas? Debemos ceder Debemos permitirle Al Señor Que se glorifique En medio nuestro Y no tenemos Que hacer nada Nada más Confiar Nada más Relajarnos Nada más Permitir Yo le dije A este hombre Porque él venía Con una petición Yo nunca lo había visto Yo nunca lo había conocido Y yo le dije Hoy prepárese hermano Para que el Señor Lo toque Y usted salga Sin ese problema De acá Y yo creo Que eso Puede suceder En esta noche Aleluya Hace un rato Salió una hermanita Allá afuera Después de estar acá Y salió Con un problema Algo como Que no podía respirar Allá La encontré afuera Y ahí oramos Por ella Y ella Con todo su corazón Dice Pero no me había sucedido Ya Ya tenía Tiempo Que no me sucedía Y yo le digo Que bueno Que le sucedió Porque le sucedió Ahorita Que estamos todos aquí Si no No hubiéramos orado Por ella Y qué bueno Que se manifestó eso Porque a poco No está soportando La presión espiritual Y está inquietando Porque tiene que salir Aquello En el nombre del Señor Y tiene que permanecer El Señor En la vida De nuestra hermanita Una vez más Grábese esto El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Brotarán Se romperán Las fuentes Allá adentro Porque el poder De Dios Al creer en Cristo Que murió Y resucitó Se rompe Algo allá adentro Y empieza Un movimiento De aguas De vida Movimiento Del poder De Dios Movimiento Del Espíritu Santo Y hermano Hermano Una vez más Le digo No tiene que ser Solamente En los que acaban De llegar No tiene que ser Solamente En aquellos hermanos Que tienen Ciertos meses Nada más De convertidos Eso tiene que ser En cada uno De nosotros Vamos a estar Leyendo varias Escrituras En estos días Y vamos a darnos Cuenta Oiga lo que dice Acá En la Biblia Que yo le voy a leer Es la Biblia Que se llama Traducción En lenguaje Actual Y dice así Juan 7 38 Es más Terminame de leer El verso 39 Léamelo Una vez más Los dos Versos 38 Y 39 Para que quedemos De acuerdo El que cree en mí Como dice El escritor Haga de cuenta Que le está diciendo El Señor A usted El que cree en mí Como dice La escritura De dentro De usted Que dice Correrán Empezarán A correr Brotarán De allá De adentro Ríos De agua Viva Esto dijo Verso 39 Esto dijo O lo dijo El Señor Del Espíritu Que 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 había Deténgase ahí Que había No dice Que posiblemente Correrían Los ríos Esto dijo Del Espíritu Que habían Que tenían Que habían De recibir Los que creyeran En el Cuantos creen En Cristo Cuantos creen En Cristo Dice El Señor Dijo De los ríos De agua viva Que correrían Les dijo Con relación Al Espíritu Santo Que habían Que tenían Que debían Recibir Los que creyesen En el Así de sencillo El que crea En mí Lo dijo al principio El que crea En mí Si crees En mí Brotarán Ríos De agua viva Delante De mí De dentro De ti Que feo Se ve un río Que en un tiempo Corrió Impetuoso Y que de pronto Está seco Da tristeza Ver un lugar Que fue un río Que en un tiempo Conocimos Y que iba Caudaloso Y pasamos Y ya se acabó Ya se secó Y déjame decirte Cristo dijo Van a recibir El Espíritu Santo Que el mundo No puede recibir Para que esté Con ustedes Para siempre Todo el tiempo El agua De vida eterna Que Irrumpe De nosotros Que brota De nosotros Esa No se acaba Eso no se detiene Porque es el mismo Espíritu Que se mueve Constantemente El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Esto dijo Del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en él Los que creyesen en él Habían de recibir El Espíritu Santo Esto dijo Del Espíritu Santo Que habían de recibir Los que creyesen en él Esta Biblia La Biblia Traducción En lenguaje actual Dice así Verso 38 Ríos de agua viva Brotarán Del corazón De los que creen en mí Así lo dice la Biblia Verso 39 Al decir esto Jesús estaba hablando Del Espíritu de Dios Que recibirían Los que creyeran en él Los que creyeran en él Al creer en Cristo Porque ahí no dice Crees hoy Y luego te esperas Dos meses Un año Dos años Crees hoy Y hoy recibes La bendición De parte de Dios Crees hoy Y se rompe la fuente Por el Espíritu Santo Y brota La vida eterna En ti Te inundas De la vida eterna Te inundas Del poder de Dios Te inundas De la presencia De Dios En tu vida La Biblia dice Que somos templo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Mora en nosotros El Espíritu Santo No está pasivo El Espíritu Santo Está en movimiento En nosotros Y hoy puede suceder Algo En alguna persona Gloria a Dios Venga conmigo Y le voy a leer Algo Que espero Que me lo entienda Y eso lo encontramos En Romanos Capítulo 8 Versículo 15 Ahí hay algo negativo Y hay algo positivo Hay algo que si debe de ser Y hay algo que no debe de ser Vamos a ver En estos últimos días Yo he estado solamente Tomando de un versículo Las palabras Que me sirven Para lo que estamos estudiando Y voy a leer Solamente De la mitad Del versículo Hacia adelante Desde donde dice Habéis recibido Eso es lo positivo Eso es lo que hemos recibido Ahí es donde quiero Leer con usted ¿Qué dice? No Léame desde donde dice Habéis recibido Usted sabe Ahí dice No habéis recibido Eso es lo negativo Quiero nada más Lo positivo Me refiero Lo que debemos usar Para el tema Que tenemos Ahí Oiga ¿Qué dice? Habéis recibido De donde dice Habéis recibido Para adelante ¿Qué dice? Habéis recibido El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Qué más? De adopción Por el cual Clamamos Habla Padre Oiga esto Póngase a pensar aquí Nosotros no podemos Creer hoy en Cristo Y no ser hijos de Dios Todavía ¿Por qué? Porque leímos Juan 1 12 Y a los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Desde el momento De creer en Cristo Desde el momento De confiar En lo que Cristo hizo Te conviertes En hijo de Dios Desde ese instante Leímos Que dijo el Señor En Juan 7 38 El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva Desde el momento Desde el instante Que creen en Cristo Deben correr Los ríos De agua viva Eso lo confirmamos Con lo que leímos Allá en Hechos Capítulo 10 Versículo 43 Que Pedro Estaba predicando Que Cristo murió Y resucitó Aquellos oyentes Lo creyeron En su corazón E inmediatamente Corrieron los ríos De agua viva ¿Por qué? Porque dice Mientras ellos Oían que Pedro Decía Cristo murió Cristo resucitó Cristo está en gloria Cristo es Señor Y ahí comenzaron Los ríos de agua viva Instantáneamente No había que esperar Ni siquiera Cinco minutos Creyendo Y sintiendo Los ríos De agua viva Entonces Algo Tenemos que hacer En esta noche Si nosotros Entendemos La palabra de Dios Y nos disponemos A que se haga La voluntad De nosotros Algo va a estar sucediendo En esta noche ¿Qué dice? En Romanos capítulo 8 Versículo 15 Ponga mucha atención Habéis recibido Se recuerda Le dije solamente Lea desde Desde donde dice Habéis recibido Lo que ha recibido ¿Qué ha recibido El creyente? Habéis recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Acuérdense de esto Cristo dijo En Juan 1 12 Y a los que Le recibieron A los que Creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Cuando se convirtieron En hijos de Dios Al recibirlo Al creer en el Ahí Instantáneamente Luego leímos Como dijo el Señor El que cree en mi Como dice la escritura Al creer en mi Brotarán ríos De agua viva Desde lo profundo De su ser Se moverá El poder de Dios Así lo vimos Y ahora estamos Leyendo lo que dice El apóstol Pablo A los romanos De lo que sucede O lo que debe suceder Cuando usted y yo Creamos a la palabra De Dios Dice ahí Porque habéis recibido El espíritu De adopción Creyendo en Cristo Y el mismo espíritu Tomando lugar Dentro de ti Y dice Porque habéis recibido El espíritu De adopción Crees en Cristo Y recibes Al mismo Dios Espíritu Que te adopta Como su hijo Creíste en Cristo Por lo que creíste En Cristo Por lo que recibes De Cristo Entonces tienes El derecho ¿Se acuerda De Juan 1 12 A los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Acá dice En romanos Capítulo 8 Versículo 15 De la segunda mitad Para adelante Habéis recibido El espíritu De adopción Tú crees en Cristo Tú crees en Cristo Y el mismo Dios Espíritu Ya está entrando Allá dentro de ti Para adoptarte Y por ahí Y por ahí en el verso 16 Romanos 8 16 El espíritu Mismo Da testimonio A nuestro espíritu Así tan profundo Es donde se rompe La fuente Así tan profundo Es donde brota Los ríos De agua viva Del espíritu Nuestro No viene a nuestra mente No viene a nuestro corazón Ese pedazo de carne Que palpita Cuando habla de corazón Habla de lo más profundo De nosotros Y acá dice El espíritu mismo Ese espíritu Que te adopta Como hijo Entra Y es el mismo espíritu El que te dice Eres hijo mío Por eso dice En el verso 16 El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu Allá adentro En lo más profundo De nosotros Por eso es que Nuestra familia No nos entiende Por eso es que La familia dice ¿Qué te pasó? Ya te envolvieron Los aleluyas Ya te lavaron El coco Los aleluyas No son los aleluyas Oí la palabra de Dios Creía en Cristo Y el mismo espíritu Tomó lugar En mí Y el mismo espíritu Me dijo Ahora eres mi hijo Y desde el mismo Espíritu tuyo Desde allá Brotan los ríos De agua viva Por eso nadie Puede detener Esta obra bendita Del poder de Dios Aleluya Estamos entendiendo Una vez más Ponga atención Hermano Hermana Porque muchas veces Cometemos muchos errores Al interpretar La palabra de Dios Yo he escuchado La palabra Adorador Y siempre he visto Que hay veces Que los que cantan Se toman Esa Palabra Adorador Y muchas veces He escuchado Que dicen Dios anda Buscando adoradores Yo le digo Dios Ni necesita adoradores Ni anda buscando Adoradores Hermano Pero si la palabra De Dios dice No lo que yo le quiero decir Es que Dios No anda En busca De adoradores Que sepan adorar Para que lo adoren Dios Prepara Sus adoradores Dios No anda buscando Porque no hay nadie Dígame Quien fuera de Dios Va a adorar a Dios Nadie No hicimos El camino A la gloria Dios abrió Camino a la tierra Cristo siendo El mismo Dios Encarnado Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida En otras palabras No había camino A la gloria El hombre No podía hacer Camino a la gloria Dicen acá En el mundo Caminante No hay camino Se hace camino Al andar No hay camino A la gloria Nadie pudo hacer Camino a la gloria De la gloria A la tierra Si se abrió camino Y Cristo dijo Yo soy el camino Se rompió el velo Se rompió Aquel cuerpo En el sacrificio Y ahí se manifestó La gloria de Dios Vamos a ir poco a poquito Pongamos atención aquí Porque le digo Estas cosas Nadie de nosotros Puede darle Nada a Dios A menos Que sea Dios El que lo produzca En nosotros Y ahí dice Claramente Dice Habéis recibido El espíritu De adopción Recibiste A Dios Espíritu Que te adopta Como su hijo Porque creíste En Cristo Que murió Y resucitó Al creer Lo que Dios Hace en Cristo Al recibir Lo que Dios Hace en Cristo Entonces Se remueve El pecado Porque creíste En el sacrificio De Cristo Creíste Que Cristo Se levantó De entre los muertos Hay conexión A la vida eterna Por eso Al creer Tú en Cristo Que murió Y resucitó El pecado Tú no tienes Nada Tú vas a ir Al mundo A mí me dijo El pastor Que me bautizó El día que Me corrió De la iglesia Dijo Te he de ver En el mundo De donde te sacaron Y le dije Y le dije ¿Sabe qué? Si Dios fuera Como usted Ya todos Estuviéramos Condenados Pero Dios Me sacó De allá Y yo no creo Que el que me sacó De allá Me haya sacado Para volverme A lanzar allá Y hasta este día Yo no sé Si vive El hombre Pero No lo he visto Jamás Pero déjame decirle Todavía sigo Diciendo Que el Señor Que me sacó Me ha de guardar Hasta el último día Bendito sea El nombre poderoso Del Señor Oiga esto Y gráveselo Gráveselo Romanos 8 15 Habéis recibido El Espíritu De adopción El Espíritu De adopción Por el cual ¿Qué quiere decir eso? Has recibido El Espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Es por el Espíritu No es porque Lo pensamos No es porque Lo sentimos Es porque El mismo Espíritu Toma nuestro Espíritu Y nos guía A decir Padre mío Al decir Tu Padre mío No lo dijiste Tú Lo dijo El Espíritu Santo A través De tu Espíritu Y eso es lo que Vamos a ver Un día de estos Que dijo el Señor A la Samaritana Dios busca Adoradores En Espíritu No es que Los busca por allá Porque están preparados Para adorarle No busca personas Que se entreguen Para poder así Guiarlos a la adoración Por el Espíritu Por eso Lo que estamos mirando En esta noche Es algo glorioso Es al Espíritu Santo Tomando lugar En nuestras vidas Después De creer en Cristo Para que de aquí En adelante Nos dejemos mover Por el Espíritu Santo Alguien me dice Hermano Rodríguez Que puedo hacer No haga nada Como que no haga nada Le dijeron a Cristo Señor Que podemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios Dijo el Señor No hagas nada No hagas nada Cree en aquel Que Dios Ha enviado Si me está entendiendo Usted no tiene Que hacer nada Cristo dijo Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Señor Yo voy a adorar A Dios No, no, no Por favor No lo hagas Es que tú no tienes Nada para darle a Dios Hasta que Dios Pone en ti Entonces le puedes dar Nadie le puede dar Nada a Dios La Biblia dice No hay un hombre Bueno Ni uno solo Todos tienden al pecado Todos parecen animalitos Perdidos Que van en busca del pecado No hay uno solo Dijo Dios No me den a uno Por bueno Si alguno puede buscar a Dios Es porque ha creído en Cristo Y Dios ha tomado lugar En su Espíritu Y lo lleva De Espíritu a Espíritu Y así En Espíritu Podemos darle Gloria Y honra Aquel que vive Y reina para siempre Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Aleluya Grábate esto Ahí nos vamos a quedar En este momento Donde dice Habéis recibido El Espíritu de adopción Has recibido a Dios Espíritu Que te adopta Como su hijo Habéis recibido El Espíritu de adopción Por el cual Clamamos Abba Padre No podemos nosotros Decir Abba Padre Por nosotros mismos Tiene que ser El Espíritu mismo De Dios Que toma Nuestro Espíritu Y nos empieza a enseñar Y nos empieza a enseñar Cómo adorar a Dios Esta noche Sino que creamos Sino que creamos Confiemos Con todo nuestro corazón Que Cristo Jesús Murió por nuestros pecados Creamos que resucitó Entre los muertos Instantáneamente Nuestros pecados Serán removidos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos dará testimonio Capítulo 15 Yo soy La vid verdadera Yo soy El árbol de uva Y ustedes son Las ramas Solamente Permaneciendo Ustedes En mí Ustedes Pueden llevar fruto Separados de mí Ustedes No pueden dar fruto En otras palabras Yo soy El que doy fruto A través de ustedes Dijo Ustedes Son ramas Y una rama Córtenla Y no va a poder Dar fruto Déjenla en el árbol Y la fuerza del árbol Le hará dar fruto Ahí tenemos nosotros Algo muy especial En esta noche Donde dice Habéis recibido El Espíritu de adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Mire que precioso Dice aquí En la Biblia Dios habla hoy Han recibido El Espíritu Que los hace Hijos de Dios Y dice Por este Espíritu Nos dirigimos A Dios Diciendo Abba Padre Por este Espíritu Nos dirigimos A Dios Diciendo Abba Padre ¿Qué quiere decir? Que usted y yo No podemos Hablar Con Dios Directamente Porque no vamos A tener nada Que decir Pero si Dios Se apodera De nuestro Espíritu La parte más sensible Del ser humano La parte más sublime Del ser humano La parte que no se mancha Con el pecado Esa parte que Dios Sopló en nosotros Desde el momento Que nos dio El ser que tenemos Allá al principio De la creación Dios sopló En aquel En aquel puño De tierra Que era Adán Sopló De su Espíritu Y fue el hombre Un ser viviente Acá en el nuevo Nacimiento También sopla El Espíritu Santo Luego vamos A ver otro día Lo que sucedió Allá en Ezequiel 37 Con el pueblo De Israel Llegó un momento Cuando le dijo Dios a Ezequiel Profetiza sobre ellos Y vino Espíritu sobre ellos Y entonces fue Que se levantaron Hermano Hermana Pongamos atención En esto Podemos seguirnos Manejando siempre Como personas Que estamos Participando De otra iglesia Más De otra religión Más Pero esta no es Otra iglesia Y no me refiero A esta iglesia Me refiero Que el cristianismo No es otra iglesia El cristianismo No es otra religión El cristianismo Es la verdadera iglesia Lo que está En la palabra de Dios Es lo que tenemos Que practicar Y ahí Como le digo No solamente Vamos a estar Pensando En creer en Cristo Porque muchas veces No Estamos completos Ya creí en Cristo Pero que significa Creer en Cristo Tú crees en Cristo Ya te conectaste Directamente Con el poder de Dios Con el Espíritu Santo Pero no vivimos Conforme Al moverse Del Espíritu Santo Venga conmigo Y ahí vamos a terminar En Juan capítulo 4 Mire que preciosa Es la palabra de Dios Juan capítulo 4 Y vamos A leer Del verso 13 Hacia El verso 14 Que dice ahí Respondiendo Jesús Hablando con la mujer Samaritana Respondiendo Jesús Y le dijo Cualquiera Cualquiera que bebiere De esta agua El agua del pozo Volverá a tener sed Cualquiera que beba Del agua natural Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua Que yo le daré Note esto El que bebiere Del agua Que yo le daré Ahí está hablando Ahí está hablando El Señor Que estaba a punto Aquella mujer Y nosotros Estamos a punto De conectarnos Con el agua de vida Es decir Cuando escuchamos La palabra de Dios Nosotros creemos Que Cristo murió Y resucitó Y estamos a punto De conectarnos Con la vida eterna Estamos a punto De conectarnos Con el poder de Dios Que dice una vez más Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Mire lo que dice enseguida Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente De agua Que salte Para vida eterna El que beba Del agua Que yo le daré El que tenga Relación conmigo El que tenga Comunión conmigo Va a terminar Teniendo un movimiento De vida eterna En él El mismo Dios Todopoderoso Se estará moviendo En él Yo solamente Quiero saber Que sucedería En este lugar Cuando todos Lleguemos A un solo entendimiento Cuando todos Creamos Que estamos En el Espíritu Y que es el Espíritu El que se va a mover A través de nosotros No quiero decirle Que va a suceder Pero yo tengo La plena seguridad Que hoy va a entender Uno Mañana va a entender Otro Pasado mañana Otro Y un día De estos hermanos Va a tomar control El Espíritu Santo De una manera Gloriosa Alguien Va a estar recibiendo Una bendición Grande En esta noche Alguien va a estar Teniendo Esa experiencia Gloriosa En esta noche Mira lo que dice Aquí en esta Biblia Que tengo yo En Juan capítulo Cuatro Versículos Trece y catorce Es la Biblia Traducción En lenguaje Actual Jesús Jesús le contestó Cualquiera Que bebe Del agua De este pozo Del agua Que estaba sacando La mujer samaritana Del agua Que le iba a dar A beber al Señor Cualquiera Que bebe Del agua De este pozo Vuelve a tener sed Verso catorce Pero el que beba Del agua Que yo doy Nunca Más Tendrá sed ¿Por qué? Porque esa agua Es como un manantial Del que brota Vida Eterna Mire que tremendo No es asunto Nada más De decir Creo en Cristo Porque quedemos Porque podemos Quedarnos solamente Con una idea Pero no se trata De quedarnos Con una idea Creo en Cristo Crees en Cristo Ya te conectaste Con la vida eterna Crees en Cristo Ya estás conectado Espíritu A Espíritu Con Dios Crees en Cristo Ya el Espíritu Santo Te va a tomar Y va a comenzar A moverte Va a comenzar A hablar A través de ti Cristo les dijo A sus discípulos Cuando ustedes Sean perseguidos Cuando ustedes Sean llevados Ante jueces Ante magistrados No se preocupen De lo que tengan Que decir Será el Espíritu Santo El que hable A través de ustedes Que tremendo Todos aquellos Hombres que predicaron La palabra de Dios Y que vimos Tantas maravillas Y vimos tanta gente Convertida Nunca fueron ellos Fíjense bien Algunas veces En la Biblia En el libro De los hechos Dice Y Pedro y Juan Sanaron al cojo Yo no creo Que Pedro y Juan Sanaron al cojo Porque no sanó El cojo Por la virtud De ellos No sanó el cojo Por lo que Pedro Y Juan Habían hecho El cojo Sanó Por lo que Cristo había hecho Dijo Pedro No son nuestros Méritos Los que han hecho Que este hombre Este en vuestra Presencia Sano Es aquel Que murió Y resucitó De entre los muertos Por él Este hombre Está en vuestra Presencia Sano Hermano Hermano Hermana Todo lo que veas En el libro De los hechos Fue hecho Por el Espíritu Santo Por el mismo Dios Vivo en aquellas personas Y eso se quiere Seguir moviendo Entre nosotros Porque no somos Una iglesia Diferente Somos la continuidad De la iglesia Del principio Somos la misma Iglesia Nada más Que en este tiempo Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Ahí voy a terminar Solamente Que quiero que lea Conmigo Ahí donde dice En Juan capítulo 4 El Señor Cuando le dice Si supieras Quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías A el Y el te daría Agua viva Si supieras Quien es el que está Teniendo Comunicación Contigo Si supieras Quien está Delante de ti Y quien está Tratando contigo Tú le pedirías A el Tú te prestarías Para que este Que habla contigo Te diera Lo que realmente Has de recibir El Señor No estaba ahí Porque tenía sed Realmente Y no podía soportar El Señor Estaba ahí Porque iba a suceder Algo especial No solamente En aquella mujer Sino en toda la gente Que estaba Ahí en Samaria Que luego vendría Por el llamado De aquella mujer Que ya había tomado El Espíritu Santo Si conocieras Quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías A él Y él te daría Agua viva Ponte de pie Hermano Hermano Y esta es una noche Para creer A la palabra de Dios Que no solamente Debemos creer En Cristo Jesús Creer en Cristo Jesús Implica ser conectados Con el mismo Dios De la gloria Creer en Cristo Jesús Tiene que ver Con que nos conectamos Con el Espíritu Santo De Dios Creer en Cristo Jesús Es tener el contacto Con el mismo Poder de Dios Todos los que estamos aquí Hemos creído En Cristo Jesús Ahora Experimentemos La gloria de Dios Porque Cristo dijo Yo soy la puerta El que por mí entrares Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pastos Cristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Cuando tú te conectas Con Cristo Ya te conectaste Con el mismo Dios Le dijeron al Señor Jesús Muéstranos al Padre Y nos basta Juan 14, 8 Y Él dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me habéis conocido El que me ha visto a mí Ha visto al Padre El que se encuentra Con Dios, hombre Terminará Reconociendo Que está Delante del mismo Dios, Creador De los cielos Y de la tierra ¿Qué es lo que nos ha visto?